Televisión local de Miraflores Sevilla capital Sevilla no para Un programa Andalmac Arrencia de información para el Distrito Macarena Arrencia de información para el Distrito Macarena Hasta el miércoles 31 de agosto habrá una proyección diaria del cine de verano El aire libre en Asúmata al patio en la Diputación de Sevilla Dejamos el cartel de películas e inscripción para los próximos días Para mañana sábado 6 de agosto a las 22 y 15 Los horarios son siempre a las 22 y 15 La película Spotlight con Mark Ruffalo y Michael Keaton Una película estadounidense de 2015 Para domingo 17 Madame Marguerite de Xavier Giannoli Una película francesa y también de 2015 Lunes 8 El desconocido con Luis Tosar Una película española del año pasado Para martes 9 de agosto Mayo de 1940 De Christian Carian Una película francesa también del año pasado Y también del año pasado la película prevista para 10 de agosto La modista Con Kate Winslet Una película australiana Jueves 11 de agosto El renacido Con Leonardo DiCaprio Estadounidense La película del año pasado Y viernes 12 de agosto El juez Con Robert Dunway Jr. Y Robert Duval La película estadounidense de 2014 Los horarios como hemos dicho Serán siempre a las 22 y 15 Y la apertura de puertas a las 21 y 30 Y sigue la edición de 2016 En el patio del curtijo del Parque del Amillo De las actividades del ciclo Venanillos del Amillo Que finalizarán el 29 de agosto Actividades para la próxima semana Porque para mañana sábado 6 de agosto Aires decopla a las 22 horas Para el domingo 7 de agosto Taller de fotocall Un taller infantil Con inicio a las 21 horas Lunes 8 de agosto Cine Lego La película Cine para todos los públicos Inicio previsto para 22 horas Martes 9 de agosto También a las 22 horas Batraccio Ciclo de conciertos de grupos novelas Miércoles 10 de agosto A las 22 horas Ismael Montoro Espetáculo de magia Jueves 11 de agosto A las 22 horas Omenar a Juanito El distinguido cantaor Con Tere Jiménez Del canto Y será flamenco Viernes 12 de agosto A las 22 horas Slap in the face O un concierto de pop rock La entrada es gratuita Hasta completar aforo Hasta el domingo 4 de septiembre Se ha programado la tercera edición Del Cine de Verano En la terraza del Parque de María Luisa Situada en la traseira del Pabellón Real Con entrada por la avenida Felipe II Este programa de películas para la próxima semana Para mañana Sábado 6 y domingo 7 de agosto Pixels Una película de 2015 No recomendada A menores de 7 años Martes 9 y miércoles 10 de agosto También a las 22 y 15 Que ruina de función Una película de 1992 Y abierta a todos los públicos Jueves 11, viernes 12 de agosto Alien, el octavo pasajero De 1938 Una película no recomendada A menores de 12 años El próximo jueves 11 de agosto Se esvirá la última De las películas incluídas En el ciclo Cine de Verano Itinerante Organizado por el distrito Macarena Será, como hemos dicho Jueves 11 Y la película será Los Vengadores La Era del Tron Será en el Parque Diego de Almagro El Acuario de Sevilla En colaboración con Engrenajes Culturales Ha diseñado una visita muy especial Al ministro Magallanes Y Juan Sebastián Delcano Nos guiarán en una visita Teatralizada Por el interior del Acuario de Sevilla Y descubriendo los secretos Aventuras de su viaje Las especies de peces Que descubrieron sus ojos Una actividad llena de emoción Y diversión Donde experimentar Como fue Cuando se puede experimentar Como fue La primera Viaje de circo En una navegación Por el mundo La fecha está prevista Para 6 de agosto Mañana A las 20 y 30 Visita noturna a Casa Pilatos Un proyecto diseñado Por Engrenajes Culturales Y que cuenta con la colaboración De la Fundación Casa Ducal De Medinaceli Esto se abrirá Este palacio familiar Por tercero año consecutivo A una visita noturna Esto a través De los personajes históricos Las leyendas de la casa De una manera Y forma original Y creativa Se interpretarán La arquitectura Los espacios singulares Y la colección De arte romano A la luz de la luna Dejamos dos fechas Este domingo 7 de agosto A las 22 horas Y otro domingo 28 de agosto El último del mes A las 22 horas También La Fundación Focus Avengo En colaboración Con Engrenajes Culturales Abre las puertas Del Hospital de los Venerables Para celebrar Un ciclo de visitas nocturnas Durante todo el verano De este año Visitas a luz De las velas Donde entre sombras Y penúmeras Del pasado Se irán descubrindo Los grandes tesouros Que guarda este local La fecha está marcada Para martes 9 de agosto A las 22 horas Visita noturna Al Palacio de las Dueñas En una colaboración Con Engrenajes Culturales Este palacio Abre sus puertas Por primera vez Para celebrar Un ciclo de visitas nocturnas Durante todo este verano Unas visitas A luz de los candiles Entre sombras Y penúmeras del pasado En que se va Descobrindo Los grandes tesouros Neste local Esto va desvelando A historia de algunos De sus moradores Más famosos Dejamos dos fechas Martes 16 de agosto A las 21 horas Y también a las 21 horas Del día siguiente Miércoles 17 de agosto Hasta el jueves 25 de agosto La quinta edición De las veladas Ultramarina Experiencias Poéticas Verano de Poesía Arte en Sevilla Se desarrollará en el Espacio Galo Rojo Están organizadas por la Plataforma de Artistas Chilango Andaluzes Placa Y se celebrarán una vez cada mes Contando con poetas Artistas visuales Y sonoros Como invitados Esto en el Galo Rojo Que podréis encontrar En la calle Viriato Horario 21 y 30 Hasta el viernes 9 de septiembre Se han programado En el Real Alcázar de Sevilla Actividades Infantiles Bajo el título El Real Alcázar Mi Palacio de Verano En las que dar a conocer El patrimonio Desta institución Experiencias Es el principal motivo En ella Se pueden participar Menores Entre 6 y 12 años Divididos en dos grupos De idades Podendo coincidir Todos en algunas De las actividades Inscripción es gratuita Se asigna por orden De llegada De las solicitudes Las plazas son limitadas Y cada menor Solo podrá participar Una vez Se realizarán Sessiones de 3 días Que empezarán los lunes Y de 2 Que comenzarán A los jueves Esto como hemos dicho En el Real Alcázar de Sevilla A entrada se hará Por la puerta del apiadero Patio de Banderas De lunes a viernes Isto los horarios De lunes a viernes De 9 a 14 horas Servicio de recorrida De 8 a 15 horas Entrada gratuita Prévia reserva Todos los fines de semana Paseo de Arte Se celebra en el Paseo Nuestra Señora de la O Del Barrio de Triana Es un mercado A lares libre En el que se expone Y se pone a comprar Pintura Y diversos artigos De artesanía Tipos como Textil Cuero Alambre Alfararia Y cerámica Está organizada Por la Asociación De Pintores de Sevilla Y otras artes Y como hemos dicho Se da todas las mañanas Y todos los sábados Y los domingos Junto al Puente de Triana También se llevan a cabo Atividades con fines sociales Y cultural Junto a otras asociaciones Entrada gratuita Y horario de disponibilidad Es de 10 a 14 y 30 Junto al Puente de Triana ¡Suscríbete! Yo solo sé que no quiero más voltar Mas no quiero te dejar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 6-5-3-7-7-5-1-7-2. La Sevilla Paranormal y Macarena Paranormal. Nuestras rutas de viernes y sábados. Muchas gracias y os esperamos con Naturanda. Y muchas gracias a la televisión local Miraflores. Para eso estamos compañero. Un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias por ver el video. La Sevilla Paranormal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!